Buenas, saludos a la gente de México, Venezuela, mis seguidores, familiares y amigos. O sea, simplemente se puso a leer esto, te digo que no tuvo el valor de dar la cara. Pero sí, le quiero decir también que ayer se revisó junto con la Fiscalía y que sí hay alguna cuestión de poder someter a revisión el artículo 199 del Código Penal para proceder en consecuencia. Y bueno amigos, regresamos con las últimas actualizaciones sobre David Show. El tipo, el youtuber, entre comillas, estandupero. La persona que aún sabiendo que tenía el COVID-19 salió a las calles de México a comprar pizzas congeladas porque el güey no tenía ganas de hacer de comer y no pudo pedir a domicilio porque según él no sabía que existía ese servicio, ¿no? Increíble las mentiras. Mucha gente pues se le fue encima, la verdad se le fue encima. Otros también han puesto que el Código Penal Federal, el artículo 199, el que a sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en periodo infectante ponga en peligro de contagio la salud de otro por relaciones sexuales o otro medio transmisible serán sancionados de tres días a tres años de prisión y hasta 40 días de multa. Esto es lo que se le puede aplicar, una multa, un castigo ejemplar de las autoridades porque también pues la gente lo ha amenazado, ¿no? Sus propios vecinos de que inconsciente, ¿no, güey? Pero bueno, él ya subió un video, amigos, subió un video donde sí están activos los dislikes, las votaciones positivas y las votaciones negativas. Podemos ver que hasta el momento tiene 5,675 dislikes. Algo que me pareció muy curioso es que en su video pasado, que ya lo borró, o sea, ya borró ese video al que yo reaccioné en mi canal, lo borró ya casi casi llegando al millón, o sea, lo tuvo ahí dos días, ahí sí salió, dio la cara, ahí sí anduvo con la broma, jijijijajaja, que pizza por aquí, que pizza por allá, andaba en las calles grabándose su cara, pero en la disculpa pública no tuvo el valor de hablar él mismo con su cara, simplemente puso una hoja de Word en su disculpa pública, hizo el video y leyó donde se victimiza él, o sea, por lo que he visto, no lo he visto completo, pero se victimiza él de que le pueden hacer daño a él, güey, si tú eres el que ha puesto en riesgo la vida de otros mexicanos, güey, ¿no? Y no tiene nada que ver con su nacionalidad, de que sea de Venezuela, esto le pudo pasar a cualquier persona, o sea, se está juzgando no su nacionalidad, sino su acto bajo, ¿no? Su acto de irresponsabilidad, se le está llamando incluso bioterrorista, ¿no? Bioterrorista, ya que porta un virus y anda así paseándose por los centros comerciales, pasando por pasillos atiborrados de gente, repletos de adultos, de niños, güey. Y cuando compra las pizzas, en el principio de su video, él sale mostrando guantecitos, unos guantecitos rosas, cuando él está ya tocando las cosas, las pizzas, ya se ve que no trae los guantes, o sea, valiéndole ver a las pinches, las recomendaciones, güey. Es como si lo hiciera a propósito, no sé con qué fines lo haga este güey, ¿no? No sé con qué fines, sabiendo todo lo que puede ocasionar. Y es que también, antes de ver la disculpa pública, es que él vive con su novia, ¿no? Con su pareja sentimental y su pareja sentimental se llama la Cuayma Dulce, tiene 13 mil suscriptores y ella también dio positivo con el coronavirus, güey. Y también anduvo en supermercados, en el mismo supermercado al que fue, el que ya satinizaron, sanitizaron o lo que sea, ya limpiaron. O sea, en ese mismo centro comercial, aquí puedes ver la miniatura, ahí andaba agarrando la fruta, aquí andaba en el transporte público, amigos. Entonces, es increíble la poca conciencia que tienen así, ¿no? La poca madre que tienen estos güeyes, básicamente poca madre, qué poca madre, ¿no? Ahora sí se aplica el qué poca madre con estos güeyes, ¿no? Agarrando cositas en el metro, siendo positivos del COVID, andando en puestos callejeros, probando comida increíble, amigos. Y también una parte de la multa debería de ser, pues, como publicó la alcaldía, ¿no? De Benito Juárez, dice, sanitizamos el supermercado que visitó. Soy David Chou, a pesar de estar confinando en casa por ser portador del COVID, condenamos la acción responsable. Sí, la condenan, pero qué sanción va a tener, ¿no? O sea, increíble, mira, puedes ver el video cómo trae a todos los trabajadores, todo lo que se está utilizando, todo ese material desinfectante, cabrón. Todo porque este güey, su capricho de ir por unas perras pizzas congeladas, ¿no? Yo creo que él debería de pagar todo esto que se utilizó, todo ese desinfectante, aparte de cumplir cierto tiempo recluido, ¿no? O expulsado del país. Creo que eso es lo que le iría mejor, ¿no? Porque te digo que la gente está enfurecida y obviamente aquí en México, si haces estas mamadas, pues obviamente te van a querer partir tu puta madre, ¿no? Que yo desapruebo eso, ¿no? Pero este güey se expone a eso, o sea, vamos a ver las pinches disculpas, ¿no? Porque qué tal si borra el video. Buenas, saludos a la gente de México, Venezuela, mis seguidores, familiares y amigos. O sea, simplemente se puso a leer esto, te digo que no tuvo el valor de dar la cara, ¿no? Ok, saludos gente de México, no queremos tus saludos, güey. O sea, recuerda que no debes de saludar, güey. O sea, increíble. Me irijo a ustedes en esta oportunidad para pedirles disculpas al pueblo mexicano por mi último video realizado, ya que en ningún momento mi intención fue dañar o perjudicar a nadie. ¿Cómo no va a ser dañar? O sea, entonces, ¿tienes algún problema mental de que no te das cuenta de la magnitud de tus actos, güey? O sea, en tu video te viste bastante despreocupado, así como valiéndote verga, como que diciendo, ay, sí me dio lo que ustedes me deseaban, haters, ¿no? Me dio el COVID, pues ahora salgo a la calle para joder al país, ¿no? Increíble, cabrón. Por eso ya quitaste el video. Si no hubieras hecho nada malo, pues no hubieras quitado tu video, ¿no? En días anteriores había presentado algunos síntomas de la enfermedad que afecta al planeta en este momento. Sin embargo, ninguno de ellos se manifestó de forma grave. Por precaución decidí hacer el test online al percatarme de ellos. Fue así que la Secretaría de Salud acudió a mi domicilio a realizarme un chequeo general resultado del llenado del test. Mientras se encontraban atendiéndome en mi domicilio, consulté ¿Cómo hacía para salir de casa si lo llegara a necesitar? A lo que ellos me respondieron, si por necesidad debes adquirir alimentos o alguna otra cosa, puedes salir siempre y cuando uses tapabocas, guantes y guardes tu distancia con las personas. Cabrón, para empezar, lo de las pizzas no fue una necesidad, cabrón. Pudiste pedirlo a domicilio. Segundo, no guardaste la distancia y tampoco usaste el cubrebocas bien y los guantes te los quitaste. Se vio en el puto video cuando agarras la pizza de food, que dices que de indigente, de indigente. Imagínate, si te metieran al bote, yo creo que esa pizza que tú llamas de indigente, la del Oxop, yo creo que sería un pinche banquetote comparado con la comida que te darían en una cárcel, ¿no? Entonces, hay que saber apreciar y hay que tener cerebro para no andar contagiando a la gente de un virus que está propagándose, cabrón, ¿no? Increíble, o sea, en los comentarios, en los tweets, mucha gente que es de esa colonia, que es por la Narvarte, ya se sabe, ¿no? Por dónde es. Mucha gente, vecinos, dicen, güey, yo voy con mis familiares. O sea, o también vecinos que dicen, güey, yo tengo a mi familia que es vulnerable, pueden ser adultos o niños. Yo hago lo posible por mantenerme en cuarentena, güey. No todos estamos felices, encerrados, no toda la gente está feliz, encerrada. Y este cabrón que es portador del virus, anda como si nada, güey. No era una necesidad, lo hiciste por capricho, güey. Lo hiciste por capricho lo de comprar las putas pizzas, ¿no? Sigamos escuchando su tonta disculpa, ¿no? Protocolo que, como se puede ver en el video, seguía al pie de la letra. Siempre mantuve las medidas de seguridad procurando estar en el establecimiento el menor tiempo posible. El resto del video fue realizado... Mentiras, no traías los guantes y andabas cerca de la gente. Ahí se ve, aquí te pongo una foto, pum, en la fila, pum, adentro. Y ahí estabas rodeado de gente. Desde mi casa. Reitero que no fue mi intención querer dañar a alguien o exponer a otros, ya que soy una persona que no sería capaz de eso. Jamás le desearía a nadie ninguna enfermedad, y menos a este país y sus habitantes que también nos han recibido. Yo creo que igual pudiste hacer una disculpa más sincera en video hablando. Te lo repito, así como tuviste el valor de salir de casa, grabarte. Pues grabarte también haciendo tu disculpa, no poner un archivo de Word, ¿no? Tras lo ocurrido, he recibido amenazas y he sido discriminado por la alcaldía. Oh, o sea, jugando el papel de víctima que ha sido discriminado por la alcaldía. Güey, lo único que ha dicho la alcaldía fue este tuit, güey. Sanitizamos el supermercado que visitó Soy David Shaw. ¿Y eso por qué? No porque seas de cualquier lugar venezolano, es porque eres portador del virus, güey. Increíble. Y no tomaste las medidas. Quienes me apuntan públicamente. Pido a las autoridades sean cautelosos en la información que comparten. Misma que ha incitado al odio, atenta contra mis garantías y derechos, y pone en riesgo mi seguridad. Increíble. Güey, o sea, la persona que puso en riesgo la vida de muchísimas personas al salir a un supermercado sin acatar, sin guardar el aislamiento de mínimo dos semanas, ahora dice que la alcaldía de Benito Juárez está atentando contra sus garantías y derechos. Güey, tú no tienes garantías ni derechos cuando te vale verga la vida de otras personas, güey. Y eso es lo que hiciste con tu puto video. ¿Pone en riesgo mi seguridad? Bueno, tú pusiste en riesgo más que la seguridad, la vida de otras personas, que eso es más grave, güey. Asumo mi error y espero que puedan disculparme. Extiendo nuevamente a la gente de México que mis actos no fueron los adecuados en la época que estamos viviendo, pero jamás haría algo para lastimar a alguien intencionalmente. Mis más sinceras disculpas, todo el amor, cariño y respeto para todos. David Shaw. Fin. 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 Esa fue su disculpa, amigos. ¿Tú crees que él está en alguna posición de hacerse la víctima? En ningún momento asumió su responsabilidad. En esta disculpa no está asumiendo su responsabilidad de no debí salir, simplemente está justificando y victimizándose. Y él no es la víctima. La víctima son las personas que estaban en el centro comercial. La víctima son las personas que usaban el mismo cajero automático donde él fue a sacar dinero. Increíble que juegues el papel de víctima, cabrón. Increíble. Vamos a ver algunos comentarios que, por ejemplo, aquí sí los tiene activados. Dice Manny85. Dice, claramente no necesitabas salir. Además de ignorante, eres un irresponsable. Y la población hace bien en señalarlo. Obviamente, obviamente, la mejor medida de seguridad es mantenerte en cuarentena y aslarte por completo. Existen medidas para surtirte provisiones. Tu disculpa pública no sirve de nada, pues pusiste a muchas personas en riesgo. Y me incluyo, pues estoy en la zona, ¿ok? Es lo que te digo. Hay gente que está en la zona. Hay quienes hemos estado recluidos en cuarentena aún y gozando de buena salud por pensar en nuestras familias y amigos. Y tú, pensando en tus videos. Tu cinismo es tan grande como tu estupidez y claramente, tercera, la última precede, ¿ok? Tú tienes coronavirus y has podido contagiar a las demás personas. Ni siquiera te pusiste bien el tapabocas. Todo por visitas. Ojalá las autoridades de México y YouTube hagan justicia. Gaby puso, pone en riesgo mi seguridad. No mames, tú pusiste en riesgo la seguridad y la vida de muchas personas. Y si por X o Y razón tu pendeja excursión infectó a alguien y esta persona muere, bien sabes que pudiste pedir fácil comida a domicilio. No era necesario que expusieras de esa manera a tantas personas. Es un mentiroso el David Show porque dice, No sé cómo, no sabía que existía el servicio a domicilio. Güey, hasta una persona menor de edad sabe que hay servicios a domicilio. Tú ya eres un adulto, güey. No eres un ignorante. En tu video estabas promocionando apps. Apps, eh, estabas promocionando cosas. O sea, sabes que existe. O sea, no vives bajo una roca. Vives en México, por favor, cabrón. No vives en Venezuela. Vives en México. Y sabías que existe el servicio a domicilio, cabrón, ¿no? Dice, Yael Martínez calzada por necesidad. Tenías que a huevo salir a varios sitios. Eso no es necesidad. Podías pedirlo por Uber Eats o Didi o cualquier otra. Increíble, es lo que te digo. Y dice, Juan Manuel Dávila. Hay un dicho en México que dice, Ahogado el niño, quieres tapar el pozo. Eso no quita que eres un pendejo. El hecho que desconozcas algo no exima la responsabilidad. Ahora resulta que eres la víctima. Que discriminan, por favor. Increíble, patético. Ojalá que tu estupidez no deje a personas contagiadas. Y la neta, te deberían de deportar a Venezuela, amigos. Increíble todo lo que le están poniendo, güey. Todavía que México te abre las puertas y te recibe, vienes a hacer esas tonterías. En serio, busca ayuda psicológica. Porque aún con muertes y doctores que llevan semanas de no ver a sus familias, haces esto, deberías regresarte a tu país a ver si allá haces tus tonterías. Yo no sé si él lo hizo conscientemente, con qué finalidad lo hizo de salir a infectar, güey. ¿Se le hace un juego? Pues no es un juego. No es un juego, amigo, ¿no? No es para nada un juego. No eres la víctima. No te están discriminando. Simplemente tienes que aceptar el castigo por tus pendejadas, güey. Aquí en Twitter también puso su disculpa pública. Simplemente un no de words a ten huevos de dar la cara, ¿no? Para disculparte. Aquí Leon Tex puso un comentario en mi video que decía Maciosario, un extraño enemigo. Profanar con su planta tu suelo. Pienso, patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio, ¿no? Increíble, increíble. Todo lo que ha dicho. Aquí una persona que se llama Omar Reina en Twitter puso Justo cuando crees que lo has visto todo con un reportero amarillista y urgido de atención, te das cuenta de la pendejada del siglo, literalmente, de David Show. Hasta parece que dejaron libres a los estúpidos. Sí, estoy encabronado. Bueno, aquí hay unos tweets políticos que también puso en 2012. Cosas que no tienen nada que ver, pero salieron a relucir últimamente. Eso es todo por hoy, amigos. No sé a ti qué te hayan parecido sus disculpas públicas. Yo creo que se victimizó. No son las adecuadas. Simplemente está tratando de justificar un acto irresponsable que ha puesto en riesgo la vida. No tan solo la seguridad, sino la vida de otras personas. Jorge Ochoa pone, En Texas, una chava que le jugó al pendejo como tú terminó en la cárcel con una multa de 20 mil dólares sin tener un solo síntoma. Tú deberías de tener una pena mayor. Claudia Shane, Fiscalía. Espero que alguien te pueda denunciar anexo el comunicado para que sirva de ejemplo. Por ejemplo, hay otro güey que también fue acusado de terrorismo que fue a un pinche supermercado y se puso a lamer así todos los desodorantes o los geles antibacteriales. Los puso a lamer y se le hizo muy gracioso y sí se les ha dado una multa a todas esas personas. Y la verdad, nadie quiere tus disculpas. Lo que queremos es que te quedes en tu puta casa, por favor.